Hola, para los que no me conocen soy Estrella, te doy la bienvenida a mi canal te invito a suscribirte, a darle like, a compartir estos videos para que el canal pueda seguir creciendo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones del canal hoy voy a compartir con vos un video que es de un ritual para que regrese a tus pies arrastrándose, pidiendo perdón, no solamente que regrese esa persona especial como muchos y muchas de ustedes me están pidiendo sino que además es un ritual efectivo, sencillo, fácil de hacer que lo hacen rápido, digamos, y poderoso, para que esa personita que ustedes están esperando vuelva a ustedes, pero pidiendo perdón bueno, lo puedo usar cualquier día de la semana, preferentemente que no sean los días domingo o los días lunes y con cualquier luna bueno, ¿qué voy a necesitar? voy a necesitar un plato blanco un bols, que luego van a tirar, así que tiene que ser un bols para este ritual, por favor su primera orina de la mañana, miel común o de abejas, azúcar blanca fósforos o cerillas de madera para encender las velas y una vela de color blanca que antes de empezar el ritual la van a limpiar como les digo siempre, con un trapo húmedo o con sus manos, con agua bendita o con alcohol para sacarle cualquier carga negativa y le van a escribir con un objeto punzante, un alfiler, un clavo, un palillo, un cuchillo el nombre de la persona que quieren que regrese completo, nombres y apellidos desde la mecha hacia la base con la fecha de nacimiento supónganse que se llama María Alejandra Robles bueno, van a escribir María Alejandra Robles nació cuando? el 3 de marzo del 84 bueno, 3 de marzo del 84 todo eso lo van a colocar en la vela desde la mecha hacia la base en nombre de esa persona que quieren que vuelva arrastrándose arrodillándose para pedir perdón y para volver a estar con ustedes dicho esto, voy a empezar a preparar la vela lo primero que voy a hacer bueno, una vez que tengo la orina de la mañana la voy a dejar en algún frasco, algún recipiente hasta el momento que la vayan a usar preferentemente yo los rituales los hago de noche ustedes verán en qué horario están solos, solas, concentrados donde ustedes puedan trabajar tranquilas, si? o tranquilos donde nadie los interrumpa donde realmente puedan enviar toda la energía al trabajo en cuanto al tiempo, ya les digo los rituales no tienen un tiempo específico generalmente trabajan dentro de una luna o sea, 28 días pero hay personas que tardan un poquito más siempre depende de la energía de las personas si ustedes ven que pasando los 28 o digamos 60 días ven que el trabajo no ha hecho efecto vuelvan a repetir ese trabajo o busquen otro parecido ya sea amarro, endulzamiento, separación, dominio lo que ustedes estén haciendo lo hablo en general para todos los trabajos bueno, entonces una vez que tengo la vela limpia con el alcohol o el agua bendita desde la mecha hacia la base con el nombre escrito de esa persona desde la mecha hacia la base el nombre y apellido completo y la fecha de nacimiento voy a colocarle a la vela miel coloco miel y la voy a esparcir también de la mecha hacia la base para endulzarla para armonizar para que se esperarla para que esa persona especial esté todo el tiempo pensando en mí no tiene que ser ni mucha ni tampoco muy poca abundante una vez que tengo la vela con la miel voy a limpiar un poquito las manos voy a tomar el recipiente el bols donde voy a hacer el trabajo y voy a pegarle esta vela la vela la pueden pegar con ayuda de otra vela o bueno con la misma vela yo para no voltear la vela voy a utilizar otra entonces colocamos cera de otra vela y voy a intentar pegarla tengan cuidado porque como tiene miel se patina un poquito una vez que esté la vela pegada entonces lo que voy a hacer es colocarle alrededor mi primera orina de la mañana así un poquito tampoco es es apenas un poquito en el bols una vez que coloqué la orina mía de la mañana lo que voy a hacer es escupir en el mismo lugar si la escupida tiene que entrar sobre la orina escupen ustedes y luego le vamos a colocar azúcar todo alrededor el azúcar va a absorber un poquito nuestra orina y nuestra salida un poquito de azúcar no más bien bien endulzado esta persona va a venir pediéndome perdón va a venir a mis pies va a venir rogándome volver a estar juntos una vez que ya coloqué todos los elementos voy a proceder a encender la vela vamos a encender la vela utilizando los fósforos o cerillos de madera y vamos a dejar que la vela trabaje sin moverlo de lugar luego los restos que han quedado de la vela junto con la saliva la orina el azúcar la miel que van a quedar en el bols los vamos a guardar en cualquier lugar de la casa un lugar donde nosotros sepamos que está y va a quedar ahí guardado hasta que esta persona regrese arrastrándose pidiendo perdón pidiendo disculpas una vez que la persona ha regresado a nuestra vida a nuestro hogar todo así como está con bols y todo lo vamos a desechar lo vamos a tirar bien bien lejos de nuestra casa y de nuestro hogar no importa que lugar sea pero bien bien lejos bueno es un trabajo muy poderoso porque es con su fluido con su orina con su saliva muy efectivo háganlo con mucha fuerza con mucha fe porque resulta muchas gracias por estar ahí nuevamente los espero en el próximo video y si necesitan alguna consulta de tarot o trabajos personales los invito a comunicarse por whatsapp conmigo o por lecturas de carta con Heriberto Tarot muchas gracias nuevamente bendiciones que nos vemos en el próximo video